Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana me pregunto si la marca personal es una realidad imaginada. Para empezar, te diré que ese concepto de realidad imaginada nace del escritor y conferenciante Yuval Noah Harari. Su libro, Sapiens, de animales a dioses, publicado en 2011, ahí Harari explica cómo la humanidad tuvo que crear una serie de ficciones o realidades para poder gobernar el mundo, entre ellas la política, los dioses, el dinero, la empresa y todos esos formatos organizativos que nos permitieron pasar de grupos de 30 a 35 individuos dominados por un macho alfa a ciudadanos de grandes urbes. Pues bien, en el blog cuento cuál es la relación entre esa realidad imaginada y la marca y la marca personal. Y en el podcast, además de explicar todo eso, esta semana cuento algunas cosas más en relación a eventos que han sucedido, como por ejemplo los pod talks organizados por Sune. Muy interesante esta primera edición que recomiendo mucho que sigáis muy de cerca. Bueno, yo sin más os deseo lo mejor y os espero la semana que viene. Un abrazo.